Durante el día, soy marinera, una chica normal con una vida normal. Pero en mí hay algo que nadie sabe, es mi secreto. Miraculous, lo más genial, a resolver lo que anda mal. Miraculous, nada mejor, es fuerte el poder del amor. Miraculous. Miraculous, las aventuras de Ladybug. Hoy presentamos Señor Pichón. Su reunión será un día para trabajar en su prenda de moda y debe ser su propio diseño. En 10 horas, su presentación final será evaluada por nadie más que el gran diseñador Gabriel Agrest. El padre de nuestro querido alumno, Adrienne Agrest. De hecho, modelará el diseño ganador en su próxima sesión de fotos. Y ahora les anuncio el tema de este año, bombines. ¿Bombines? ¡Bombines! 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 No tengo diseño de bombines. Tengo sombreros de copagorros, incluso bicórnios. ¿Quieres una boina? Yo la tengo. ¿Un sombrero? No hay problema. ¿Pero un bombín? ¿Sabes qué? No importa, porque seguramente haré el ridículo en el evento. Seguro tropezaré con mi bombín y caeré sobre el Señor Agrest, causándole una fuerte confusión. Y Adrienne me odiará. Nunca seré una famosa diseñadora de modas. ¡Mi vida se acabó! ¿Todo eso por un bombín? Déjame ver tus dibujos, niña. Debe haber algo por aquí. Olvídalo. Soy todo un desastre. Al final echaré todo a perder. ¡Guau, Alia! Son increíbles diseños. No sabía que tenías esas habilidades. Gracias, Adrienne, pero no son míos. Estos diseños pertenecen a Marinette. Qué originales, ¿verdad? Eres súper talentosa, Marinette. ¿En serio tienes oportunidades de ganar? Bueno, sí, me gustan vanguardia de diseños en ascenso. Mientras paran, hablo de... Gracias. Sí, buena suerte. Tal vez use tu bombina en la sesión de fotos de mi padre. La próxima vez tienes que controlarte. Pero, ¿escuchaste? Adrienne cree que eres bastante buena para ganar. ¿Escuchaste lo impresionado que estaba Adrienne con los diseños? Claro que escuché. ¿Ella ganará el concurso? ¿Cómo no? Cuando Adrienne vea mi diseño, convencerá a su padre de declararme ganadora. Claro que sí, Chloe. Eres una campeona innata. Tu diseño echará por la borda a todos los demás. Sí, así será. Tan pronto ponga las manos en ese cuaderno de dibujo. Solo quedan nueve horas para la exhibición. ¡Ay, estoy lejos de mi jardín secreto de inspiración! ¡Nos vemos luego! ¡Ay, estoy bien, estoy bien! Llegó el momento de encontrar a otra víctima, mis pequeños y malvados Akumas. Y hacer presa de Ladybug y Cat Noir. Sus miráculos deben ser míos. ¡Ay, qué difícil es ser creativa bajo presión! Marinette, ¿salvas al mundo bajo presión? Creo que diseñar un sombrero es pan comido. Mmm, un bombín pastel con estilo y delicioso. ¡Ay, qué delicioso! ¡Ay, qué delicioso! Bueno, feliz día, feliz día Espléndida la tarde de hoy Ah, Edgar, una fantasía Fantástico, sorprendente actuación Aléjense, ratas con alas ¿Cuántas veces se le tiene que decir, señor Ramiel? No alimentar a los bichones Está prohibido Si alguien los alimenta, dejan su excremento en todos lados ¿Pero quién alimentará a mis pobres bichones? Todos los cuidadores de parque lo conocen, señor Ramiel Lo echaron de todos los de París Váyase, o llamaré a la policía Oh, espere, yo soy la policía ¡Lárguese! Oye, casi siento pena por ese hombre Un carácter único Era como... Un ave humana Solo necesitaba una chaqueta emplumada para completar la imagen ¿Chaqueta emplumada? ¡Qué buena idea, Tiki! Pobre señor Ramiel El sentimiento de injusticia Una presa fácil para mi Akuma Vuela mi pequeño Akuma Y haz tu trabajo Señor Pichón Soy Hawk Moth Ni este oficial de policía Ni ninguno de los cuidadores de parque Deben impedirle cuidar a sus amigos ¿Qué sería de París sin los bichones? ¿Qué sería de los bichones sin usted? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso es un bambín! ¡Gracias, Tiki! ¡Somos increíbles! ¿Somos...? ¡Ay, lo siento! ¡Tú eres increíble, Chloe! ¿Cuándo vamos a...? ¡Tú vas a hacer el sombrero! ¿Y arruinar estas uñas? ¡Claro que no! Papi le pagará a alguien para que lo haga. ¿Qué estás buscando? ¡La pluma! ¡Olvidé traer una pluma de pichón para el sombrero! ¡Tienes que tener una pluma! ¡Sí! Disculpe, señor oficial. ¿Señor? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿No puede ir más rápido? Lo siento, amigos. Hay una situación aquí. Tendrán que bajar del autobús ahora. ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto es extraño! Los pichones han tomado París. Esta es una de las muchas situaciones alarmantes que, de acuerdo a las autoridades, les preocupa. Sí. Nos enteramos que alguien llamado señor pichón hizo un anuncio. ¡Gudia, Gris! ¡Pobres Parísinos! Lamento alborotar sus plumas, pero París ahora pertenece a los pichones. París nos la cita. ¡Digín! ¡Manda! ¡Sí! ¡Esto sí que es muy extraño! ¡Digín! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡Ah! Esto sí que es muy extraño Dios los gría y ellos se juntan Soy alérgico a las plumas ¡Qué conveniente! Dímelo a mí Estas aves son solo parte del problema Los cuidadores de parques desaparecieron sin dejar rastro ¿Qué? Tenemos que encontrar al señor Pichón ahora ¿Dónde lo buscamos? No sé dónde podemos encontrarlo, pero sé dónde él puede encontrarnos Si no actúas normal, no va a aparecer ¿Por qué lo dices? Estoy actuando normal Ladybug y Catua, buen trabajo, amiguito Los Pichones Reyes Supremos ¡Poder a los Pichones! ¿Dónde está? Ya debería estar por aquí ¿Qué es eso? ¡Poder a los Pichones! ¿Dónde está ese tal señor pichón? Tiene que estar en algún lado Si quieres devolver París a los pichones para siempre Primero debes echar de la ciudad a esas dos pestes Llámame loca, pero de repente me siento comida para aves ¿Alguna idea brillante, amiga? Tú eres el gato, ¿acaso no desalgunas estas cosas? ¡Mira! ¡Día alegre! ¡Soy muy cruel! ¡Excelente! Ahora, quítale sus miráculos ¡Sus miráculos! ¡Tienen que dármelo! ¡Os sientan la ira de mis amigos emplumados! ¡Dándate! A la cuenta de tres, mis amados pichones comenzarán a disparar Todavía pueden salvar sus lindas pieles Si me entregan sus miráculos ¡Uno! ¡Dos! ¡Cat no a las barras! ¡Cataclismo! ¡Vaya, vaya! Parece que el pichón en realidad es gallina Yo no estoy huyendo Solo mato dos pájaros de un tiro ¡Feliz Navidad! ¡No he terminado con ustedes aún! ¿Tengo que irme antes de que mi identidad secreta sea revelada? Sí, ¿no querrías que te descubrieran, verdad, gatito? Ajá, muy graciosa. ¡Lady Buck, Cat Noa! Corro el riesgo de perder mucho dinero si mis invitados se van de París. Se desharán de esos pichones, ¿verdad? Claro que sí, pero antes tengo una necesidad urgente. ¿Necesidad urgente? Entiendo, ahí está la suite real. Hay papel adentro, pero quizá prefieras algo de arena. Ah, no, no necesito arena. Pero, ¿podrían traerme camembert? ¡Disculpe! ¡Lo siento! ¡Emergencia! ¿Cómo quieres, su camembert? ¡Rápido! Sin pasteurizar, me ha durado dos años. ¡Gracias! Ay, qué cansancio. Me duele todo el cuerpo. No me puedo mover. ¿Quieres apostar? ¡Mi precioso! Cómalo, amigo. Lady Buck necesita ayuda. Perfecto. Puedo tener una mejor vista desde aquí arriba. Qué curioso. Todos van a la misma dirección. Mejor voy a seguirlos. Cuando quieras, mi Lady. Vámonos. Aquí es donde el señor Pichón tiene secuestrados a los cuidadores del parque. El gran palacio. Mi radar de pichones está encendido. O tu radar está al límite, o el señor Pichón dejó a los cuidadores del parque sin vigilancia. Llevemos al gato con los pichones. Espera, gatito. Es demasiado fácil. Tengo un plan. ¡Muy oportuno! Estamos listos para recibirlos, ¿verdad? Ellos van a caer justo en mi trampa. En poco tiempo tendrás tu miráculos, amigo. Estoy ansioso, querido Pichón. Si podemos destruir el llamador de pájaros, podremos capturar el Akuma. Ok, tú abres la ventana, yo lo sujeto y lo lanzo al techo. Y tú le quitas el llamador de pájaros. Vamos. El primer pájaro come el gusano. Me excedí en el elemento sorpresa. ¿Sí? Acérquense. Quiero comerme un pollito con ustedes. Con todo gusto. ¡Sácanos de aquí, Ladybug! ¡Amuleto alcanzado! ¿Una moneda? ¿Qué se supone que haré con esto? ¡No puedes comprarte para salir de aquí! ¡Sí! ¡Es hora de un refrigerio, Pichán! ¡Mi llamador de aves! ¡Katloa, tómalo! ¡No! ¡Sí! ¡No más maldades para ti, pequeño! a comer. ¡Es hora de terminar con la maldad! ¡Te tengo! ¡Adiós, mariposita! ¡Lady Boss Milagrosa! ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¡Ganamos! ¡Miserables pichones! ¡Miserable Lady Boss! ¡Los destruiré a todos ustedes! ¡No hay tiempo que perder! ¡Tengo menos de una hora! ¿Dónde está esa niña? Señor Damocles, soy la asistente ejecutiva del señor Agrest, Natalie. ¿Qué tal, señorita? Disculpe, pero ¿y el señor Agrest? Aquí estoy. ¡Ah! ¿Qué tal, señora Agrest? Bienvenido a la escuela. Adrian, lleva a Natalie a recorrer. ¡Ah! ¡Ahí está el señor Agrest! ¡Y viene para acá! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo verá? Nuestros alumnos pusieron el corazón y el alma en sus proyectos. ¿Dónde estabas? ¿El sombrero? Sí, aquí. ¿Qué? Pero es igual al de Chloe ¿Qué? Ay, hola, señora Grace Soy Chloe Bourgeois Conoce a mi padre, André Bourgeois, el alcalde ¡Uy, es tan bocoso ladrona! ¿Quieres que yo me encargue? Creo que puedo manejarlo Regresa al sombrero de la señorita Bourgeois Esto es una broma No es justo, Marinette copió mi diseño ¡Scándalo! ¿Cómo pudiste hacer eso? Me disculpo por esta situación, señora Grace Pero puedo demostrar que este bombín es mi diseño original Adelante Ahm, todo en mi bombín está hecho a mano Desde el bordado al tejido de la banda a la costura del ala Y todo lo hice yo Además, hay un elemento especial de diseño que solo el diseñador conoce ¡Firme el mío! ¡Api! Una exquisita creación Definitivamente tienes el talento de un creador de sombreros, señorita... ¡Marinette! Felicidades por tu demostración, señorita Marinette ¡Eres la ganadora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Adrien usará tu bombín en nuestra siguiente campaña publicitaria ¡Maravilloso trabajo, Marinette! Perdón, soy alérgico a las plumas. No hay problema. Gracias. Gracias. Gracias.